A ver, ¿cuántos de ustedes piensan de este modo? Yo cuando leo en inglés lo entiendo más o menos. Ya estamos en el 2023, pero por una misteriosa razón. Aún no entiendo cuando lo hablan. ¿Por qué? Yo entiendo su frustración. Ahora, yo quiero ayudarlos a que afinen su oído. No hay nada más satisfactorio que el oír a angloparlantes y entender todo lo que dicen. Así que a continuación les voy a dar cinco sugerencias para que en este año, 2023, finalmente puedan entender a los estadounidenses. ¿Están dispuestos? Pues comencemos. El primer consejo que les doy es, vean videos en inglés en YouTube. Y cuando les digo esto, no me refiero ni a los videos de mi canal, o los videos de Kale Anders, Aprender Inglés Americano, Inglés Americano 101 o Elisa Valkyria. Me refiero a videos hechos para estadounidenses, en donde se habla de cualquier tema. Y cuando los vean, enciendan los subtítulos en inglés y bajen la velocidad a 0.5. Si no saben cómo hacer esto, es simple. Para buscar los subtítulos en inglés, busquen el rectángulo o las letras CC y hagan clic ahí. Para la velocidad, hagan clic en la tuerca. Cuando hacen clic en la tuerca, se va a abrir una ventana en donde dice, Velocidad de reproducción. Hagan clic ahí. Van a ver otra ventana con opciones de velocidad. Escojan el que dice 0.5. Pueden también escoger 0.75, que es menos lento. Pero yo les recomiendo usar 0.5, pues de este modo, al oír el inglés, su mente va a tener el tiempo necesario para asimilar la pronunciación de cada palabra y entender las oraciones. Les pongo un ejemplo. Aquí se dice, las mujeres tienden a preferir hombres que están físicamente en forma y bien tonificados, pero no musculosos. Oigámoslo a velocidad normal. Las mujeres tenden a preferir hombres que están físicamente fit y bien tonados, pero no enciendos musculos. Ahora oigámoslo a velocidad de 0.5. Las mujeres tenden a preferir hombres que están físicamente fit y bien tonados, pero no enciendos musculos. Ustedes van a notar que al ponerlo a 0.5, ustedes pueden fijarse en las sutilezas de la pronunciación. Por ejemplo, preferir es prefer, músculo es muscle. Para entender inglés, su mente necesita saber la pronunciación correcta de las palabras. Si es posible, solo vean unos minutos de algún video y luego vuelvan a oír ese segmento sin leer los subtítulos. Segunda sugerencia, esfuércense por ver videos de comprensión de lectura y de listening en inglés. Muchos de nosotros odiamos videos que nos enseñan esto, pues sentimos que es inglés muy avanzado y evitamos ver estos videos. Yo he puesto recientemente videos de este tipo, pero he notado que son los videos menos vistos. No hay nada malo en ver videos de no digas thank you en inglés o frases más comunes de la vida diaria. Si ustedes evitan ver videos para mejorar su comprensión de lectura y listening, pues están evitando justamente lo que necesitan para entender el inglés hablado. Sugerencia 3. Pongan atención a los fonemas. Los fonemas son esos símbolos raros que aparecen al lado de una palabra en inglés. Es posible que muchos de ustedes se sienten fastidiados cuando yo coloco esos símbolos y no les ponen atención. Yo los pongo de vez en cuando para que ustedes sepan cómo se pronuncian algunas palabras que muchos de nosotros pronunciamos. Como dije, cuando ustedes saben cómo se pronuncia una palabra en inglés, van a tener más posibilidades de reconocer dicha palabra cuando alguien la usa. Un ejemplo, este es parte del coro de una popular canción en los 80, Ojos privados. Aquí dice, ojos privados, te están observando. Ahora pondré los fonemas. Palabra por palabra es Como ven, no es private, es private. Ellos están es No es de ir, de ir, aquí es Pero prácticamente nadie pronuncia esto Los gringos tienden a unir las palabras y lo dicen ¿Ven qué tan importante es esto de los fonemas? Si ustedes no ponen atención a esto, probablemente se van a pasar una vida sin saber la correcta pronunciación y por eso cuando los gringos se pongan a hablar, no van a entender nada. Yo he hecho una guía de la pronunciación con estos fonemas que uso. Si desean ver este video, dejo el enlace en la descripción. Sugerencia número 4 Necesitan ver videos que hablen sobre lo que se llama Connected speech O el habla conectada ¿Y qué es esto? Estos son videos que explican un fenómeno común en el inglés en donde las palabras, al unirse, se pueden alterar y cambian su pronunciación original. ¿Se acuerdan de Private eyes? Esa es una forma de Connected speech. Aquí se dice ¿Qué sabes de él? Leyendo los fonemas de las palabras por separado, sería What Do You Know About Him Ahora, el angloparlante promedio va a pronunciar esto de esta manera. Pongan atención a los fonemas. What do you know about him? 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 Yo quiero hacer videos sobre este fenómeno, pero quiero que se comprometan a verlos. Les va a ayudar bastante para que entiendan cómo se expresan muchas oraciones en la conversación diaria. Y finalmente, sugerencia número 5. Aprendan vocabulario nuevo en inglés. Yo he notado que cuando hablo de nuevas palabras, expresiones o modismos que se ven extraños para ustedes, ustedes los evitan ver. Parece que dijéramos, ¿para qué necesito aprender esta palabra o expresión rara? Yo necesito saber las frases más comunes en inglés. Pues, no siempre es así. Todas esas palabras o expresiones raras que yo les doy en algún video, se las doy pues las van a oír en sus series favoritas, en sus películas favoritas. Necesitan al menos saberlas. No importa si nunca las van a usar. Aquí les doy tres ejemplos. Pretend es fingir. To have seconds es servirse un plato más o un segundo plato. Si ustedes quieren decir, ¿puedo servirme otro plato? Pues te gustó la comida. Puedes decir, ¿can I have seconds? It's worth a shot. Significa, vale la pena intentarlo. Ustedes puede que vean estas palabras y frases y digan, ¿para qué necesito saberlas? Pues vean esta pequeña parte de la película Encanto. Aquí dice, Camilo, deja de fingir que eres Dolores, así te sirvas un segundo plato. Él dice, vale la pena el intento. Camilo, stop pretending you're Dolores so you can have seconds. Worth a shot. ¿Ven que fue necesario saber esas palabras y frases para entender una pequeña parte de la película? En líneas generales, les digo que cada video que hago siempre ha sido con la intención de que mejoren su entendimiento y dominio del inglés. Entonces, véanlos, que este año sea el definitivo para que ustedes puedan decir finalmente, ya estoy empezando a entender. Muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias.